Los que con lágrimas Con regocijos segarán Donde sus lágrimas regarán Hermosas plantas crecerán Andando irás, llorando irás Pero felices volverán Andando irás, llorando irás Pero felices volverán Trayendo al hombro azul Y en la garganta una canción No se perdieron las temías Más dieron fruto en bendición Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción